Como yo me voy a ganar, si mi vida has cambiado, como yo me voy a ganar Levanten un poco conmigo, dile ahí Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mi vida Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mi ser La historia, 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 la Hoy en día como cuerdo de los colores remolidiendo calabanes como las alas volvárens de los dejo como las alas volvárens sobre mis problemas y como cuerdo de los colores remolidiendo calabanes como las alas volvárens de los dejo Y voy a salir y volaré sobre mis problemas. Alguien con los problemas, aunque venga, venga lo que venga, levantaré mis manos hacia arriba, aleluya. Volaré como las aiglas muertos muy altos, aleluya. Y el Señor Jesús le da la victoria, aleluya a su nombre, aleluya a su nombre, aleluya a su nombre, aleluya a esa palma por el Señor. Abre esa palma por su cumbia, por nuestro Dios, felicito. Toda la gloria, toda la gloria. Aleluya, sí, Señor. Vamos a ir tentando, aleluya. Ahora levanta tu voz, mire. Carinata la palma, su. Carinata la palma, su. ¡Vamos! Si, Señor, gloria a Dios, esta es mi cristiana, alabanza y adoración, el riesgo, ilusión y el amigamiento. ¡Aleluya!